Este miércoles, un choque entre comerciantes desata una intensa movilización en el Mercado Defensores de la República. Una intensa movilización se registró en inmediaciones del Mercado Defensores de la República al mediodía de este miércoles. Se refería a la presencia de personas armadas, que aunque era un grupo numeroso, no se pudo confirmar que en efecto llevaran alguna pistola. Vinieron aproximadamente 40 individuos en diferentes camionetas, unas pick-up, otras cerradas, y se especula que vienen armados, porque traen mochilas y vienen, todo el tiempo están así, no sé si sea para mendrentarnos o realmente vengan armados. Se afirmó que eran integrantes de Antorcha Campesina quienes acudieron en apoyo de una comerciante. Se trata de un choque entre grupos debido a que pelean puestos afuera, por lo que hubo amagos de ambas partes. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron para evitar la gresca. Tiene todo eso ocupado, esto lo ocupa ella, esto lo ocupa ella, esto es todo lo que ella ocupa. No es posible que una sola persona, una sola persona, ocupe todo el mercado sabiendo que es para que comamos todos, no nada más ella. Finalmente prevalece tensa calma en el mercado. Defensores de la República.